He tenido un sueño con mi dulce eti Un sueño bonito, lleno de romance Como una flor siento su fragancia Su tierno suspiro y su elegancia Ella es mi luz, mi esperanza Ella es mi amor, que cupido me lanza Y he tenido un sueño He tenido un sueño He tenido un sueño con ella Y he tenido un sueño He tenido un sueño He tenido un sueño con ella He tenido un sueño haciéndole el amor Hasta que salga el sol He tenido un sueño con mi dulce eti Un sueño bonito, lleno de romance Sus labios me encienden como el fuego Y su cuerpo entero pidiendo el deseo Ella es mi luz, mi esperanza Ella es mi amor, que cupido me lanza Yes, I had a dream Yes, I had a dream Yes, I had a dream with my baby Yes, I had a dream Yes, I had a dream Yes, I had a dream with my baby He tenido un sueño Con una bella mujer Cuando hay que con ella yo no sé qué hacer Besos y abrazos y caricias también Lleno de sudor y pidiendo más No hay nadie en este mundo que nos pueda separar He tenido un sueño Con una bella mujer Quiero sentirte, quiero amarte Las estrellas y yo se los quiero darte Como tu sirvente, junto a ti Hacerte el amor mami Bien sweet He tenido un sueño Con una bella mujer Es un gran amor A nice love Es un gran amor Let's do it me and you Es un gran amor Hiya baby Es un gran amor Sweet and lovely Es un gran amor Do it again now baby He tenido un sueño He tenido un sueño con mi dulce de ti Y he tenido un sueño He tenido un sueño con mi dulce de ti Un sueño bonito Un sueño con mi dulce de ti Yes I had a dream 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 With my baby I'm gone Because I had a dream I won on my zuido Yeah I had a dream You You